Junto con las actividades realizadas durante la semana en los distintos liceos y colegios de Calama, este fin de semana se realizará el cierre del mes de la juventud. Actividad que contará con variadas muestras, entre las que se pueden destacar tocatas y una feria vocacional. Todo esto en el Parque Enloa. Será el día domingo 28 en el Parque Enloa, con una muestra un poco más grande, que va a constar de tocata, van a haber presentaciones de agrupaciones locales y de una feria vocacional que también se va a instalar en el Parque Enloa. Oportunidad en que los jóvenes de la ciudad podrán aprender más acerca de las distintas instituciones educacionales y sus programas de estudios, además de poder distraerse en compañía de sus familiares y amigos. Bueno, la invitación hecha para todo, la idea es que sea familiar, orientado a los jóvenes, pero siempre con la familia detrás. La idea es que vayan, disfruten desde las 2 de la tarde, va a estar abierto hasta 16 y 30 horas, hasta 18 y 30 horas. Este domingo 28 en el Parque Enloa. Va a estar la feria vocacional, donde están invitadas las universidades, preuniversitarios, institutos, un par de OTEC. Invitación realizada a toda la comunidad calameña, para que disfrute de una tarde distinta en compañía de sus hijos, en una actividad pensada para los jóvenes. Invitación realizada a toda la comunidad calameña, para que disfruten desde las 10 y 30 horas. ¡Buenas gracias!